Los intereses de nuestro pueblo, ha hecho un contrato a espaldas de nuestro pueblo, ha aislado a la universidad, el movimiento científico en la obtención del carbonato de litio. No podemos permitir que una vez más nuestro pueblo sea saqueado. Es un momento crucial que debemos estar a la altura de los acontecimientos. El litio es la energía de las próximas décadas, es trabajo para los profesionales que están formándose acá y es el desarrollo para las próximas generaciones. Por tanto, como docentes, como estudiantes, como administrativos de la Tomás Frías, nosotros queremos la derogación de ese decreto leonino que es el 3738. Abrogación, 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 abrogación.